Antes de salir corriendo, asegúrate de saber si eres el cazador o la presa. Bonito discurso. Diré que lo graben en tu lápida. No te equivoques o estarás perdido. No tiene ninguna gracia. Vaya historia. No he sido yo el que ha empezado esto, pero llevaré hasta el final. Especial Domingo de Persecuciones a partir de las 2 y 25 de la tarde en AXN.